Uno y cero Hola chico, tu me la pelas Te la pelan un babuino Tu entrastes en celo Porque entrastes conmigo de la mano Te llame cielo Te entiendo esta mierda, te cito Eres como un pomelo Pero la verdad gordo Pero te comen los patrones Un pomelo, pomelo más fácil En las improvisaciones Vienes con los cojones Te los apunto Entra el punto y la coma y punto De repente entra el fijo Que suena demasiado profundo Entra una estratosfera que nadie la acoja Mira hermano, viene con los cojones Coma y punto, tu te la comes Mira como va, no te acojones Cuando venga, no sabrás ni donde ya te escondes No me acojono de nadie, compa Y me fumo un ma y a tomar por culo Eres un puntillo de mierda que lo elimuno Y lo estimulo Tengo un alma de... Entró por haciendo que ja, te estimula tu Juan Lucifer, Lucía Fernanda Yo me la follé ayer Fíjate cabrón Lo vuelves a ver, yo voy a saber Haces siempre mejor este R.A.P R.A.P Recuerdo a Canchervero También a otros muchos raperos que han acabado muertos Yo soy uno de ellos Un primer cementerio Y vi a mi tío y a mi abuelo Mira, hablando de otros humanos Acabas muerto pero solo en mis manos Choco no te enfades Pero si te comen los patrones Yo también quiero sacar mis frases Última Y no te dejo hijo de puta Te voy a corromper con las putas rutas Mira a todos los rappers con mi puta lupa Y con el sol y alá digo Que te la chupas Tiempo Ruido Chavales Lo quiero En 3, 2, 1 Se lo lleva el negro el ruido para Baltasar